Guatemala no se detiene. Hoy vamos a hablar sobre el tema del inglés en Guatemala, específicamente ahora sobre el trabajo. ¿Cómo vamos a manejar el cronómetro? Tenemos 30 segundos para cada pregunta y nuestro invitado que se los mencionaron antes nos va a responder lo más concretamente posible. Bueno, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Imárez, un gusto estar aquí. Muchas gracias por ser parte del primer cronómetro de Guatemala No se Detiene. Entonces, como estamos con el tiempo en contra, ¿vamos a comenzar? De una vez. Perfecto. La primera pregunta dice, ¿cuánto puede ganar un trabajador bilingüe? Bueno, es un tema súper interesante y muy buena pregunta. Yo creo que nuestra industria en general ha sido reconocida por pagar un poquito más de lo que usualmente se paga en el mercado. Estamos hablando de una posición de entrada, una posición donde cualquier trabajador ya tenga un nivel aceptable de inglés. Podríamos estar hablando entre unos 5,500, 6,000 quetzales. La diferencia de esto es de que hay muchísimos otros beneficios adicionales a los de ley. Perfecto. Así es como vamos contra el tiempo. Mire, qué calculador con los 30 segundos. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las dos cualidades que debe tener un trabajador que habla inglés? Yo creo que más que solo hablar inglés, también tiene que tener un poquito de conocimiento sobre algunos aspectos técnicos. En Guatemala no solo se requiere un nivel de conversación para poder tener un buen trabajo, se requiere también conocer un poquito de otros aspectos técnicos, tecnología, recursos humanos, marketing, para poder tener un buen desempeño en su trabajo. Esas serían unas cualidades. Y la otra cualidad es que sea desenvuelto, que le gusta aprender por sí solo. Y así como vamos tocando los puntos, queremos que ahora nos diga tres, pero tres atributos de un profesor de inglés de alto nivel. ¿Qué debe tener? Uy, difícil. Yo creo, para resumir, como nosotros aprendemos cuando hablábamos en español de pequeños, mucho de nuestro sistema de educación en Guatemala empieza a enseñar por la gramática. Yo creo que es mejor empezar a enseñar la parte de conversación, la parte de cómo hablarlo, y después aprendemos cómo escribirlo, y toda la parte de ortografía. Eso, el dedicarse a sus alumnos, y el no quedarse atrás con las diferentes metodologías que hay. Usar la tecnología también puede ser otra. Y ahora, quisiéramos saber, ¿qué factor es indispensable en una acreditación de inglés de clase mundial, que se ha valido aquí y en el resto del mundo? Yo creo que hay muchísimas entidades en Guatemala que pueden acreditar a un alumno o alguna persona que quiera aprender a hablar inglés. Nosotros, como industria, nos enfocamos en el marco europeo de referencia para el idioma inglés. Podríamos hablar de un buen nivel de inglés para comenzar un buen trabajo, nivel B2, nivel B1. Es lo que comúnmente la mayoría de empresas demandan en la industria para poder tener un mercado Estados Unidos-Europa. Y así es como llegamos al final del primer cronómetro en Guatemala No Se Detiene. Muchísimas gracias por someterse a este reto nuevamente y continuamos con más contenido de Guatemala No Se Detiene. Guatemala No Se Detiene